Emma quiere todo. Eso dice ella, y no miente. Cuando va a la plaza, quiere todo. Primero la hamaca. Dos o tres adelante y atrás y quiere el tobogán. Enseguida baja y al sube baja. Dos arriba y abajo y otra vez a la hamaca. Eso sí, la que no usó todavía. Enseguida al tobogán. Y ni bien baja, al sube baja. Y así va, de acá para allá, de arriba abajo, de abajo arriba, de punta a punta, por la plaza. Emma quiere todo. Además de jugar, quiere mirar a los chicos. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? A las hormigas. A los pájaros. Y mientras mira y juega, Emma canta. Ella sabe cantar muchas canciones ella sola. Y a veces reta a los tres chanchitos, que como puercos, se tiran pedos. Y si está en la casa, los manda al baño. Eso no se hace, chicos, dice. Emma quiere todo. Comer sola, ir al baño sola, quiere desvestirse sola, hacerse la chocolatada, buscar el sachet rojo en la heladera, poner la leche en una taza, agregarle el chocolate, abrir el microondas, cerrarlo, apretar el botón, esperar, pasarla a su vaso o a la mamadera. Y a veces quiere no tomarla. Emma quiere jugar, escuchar canciones, pintar, amasar, que le lean cuentos, leer ella los cuentos, solo mirarlos, jugar, bailar, pasear sus muñecas en el carrito, hacerles de comer a sus muñecos. Si sale de la casa, llevarlos a pasear, juntar hojas, soplar panaderos, hacer burbujas, darle semillas a los pájaros, y alimentar a los peces. Emma también quiere dormir en el medio de la cama grande, entre su mami y su papi, para que la mimen, la besen, le hagan cosquillas, masajitos, y le lean cuentos antes de cerrar los ojos hasta el día siguiente. Porque Emma quiere todo. Eso dice ella. Y no miente.